¿Qué es el Carnaval? Esto es nuestra vida y esto es muy hermoso que exhiban los prototipos antes de que presentemos nuestras obras. Le damos una visualidad más a la gente para que pueda mirar qué es lo que nosotros vamos a presentar. Pasar de un dibujo a un prototipo como las maquetas ayuda demasiado y cada vez se ve más pulido el trabajo. Y la acogida que tiene ante el público es genial. Me parece interesante ver en pequeño todo lo que podemos presentarles al público pastuso y a los turistas en cena. Para la comunidad también es muy importante porque de alguna manera va visibilizando o no va a visibilizar lo que va a ser esa próxima experiencia de la senda del Carnaval.